Viva por la calle Caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Viva por la calle Caminando Y en el pecho sentí un disparo Y toda la gente se quedaron llorando Y todos decían que me mataron Yo caía al suelo y me estaba desangrando Como en la media hora yo me quedé delirando Llegó la policía y dijo que ha pasado Como sucedió que a ti te dieron un balazo Llegó la ambulancia me comienza a revisar Con la sirena encendida me lleva al hospital Todos los doctores me tuvieron que operar Que no había oportunidad Que yo no me iba a salvar Yo le doy gracias a Dios por darme otra oportunidad Para yo seguir viviendo y seguir caminando Todos los que se dieron van a tener que escuchar Que yo sigo vivo Y a qué le voy a tirar Que viajó en el mundo el que no tú sabes que es real Por lo cual el avión por dentro yo aparezco un capitán En la cárcel de Najayo es que te van a cerrar Concusiones en la calle no se tiene que arreglar Donde los mismos delincuentes disparan sin parar Matando inocentes que no están hecho mal Y los delincuentes sueltos y no lo pueden agarrar Van las perdidas en la calle no se puede evitar Donde a ti te metan sin avisarle Van tu cuerpo a tu familia y te tienen que conterrar El sufrimiento por siempre se va a quedar Y los que te quisieron nunca te van a olvidar